Estoy entrando a una iglesia católica en Gaza. Una de las... la única iglesia católica en Gaza que hay fue fundada por una misionera, un misionero italiano. Y bueno, el 2% de personas de Gaza son cristianos. Hay una iglesia católica, que es esta, y hay una iglesia ortodoxa. Muy bonita, como pueden ver. Bueno, aquí está la Biblia en árabe. Y vamos a entrar un poco para ver la iglesia por dentro. Pueden ver las escrituras en árabe, que no entiendo, pero tienen vitrales donde se muestran. Y aquí pueden ver un poco las imágenes. Pueden ver en el fondo. Ahí, qué bonito. Las pinturas son súper hermosas. Miren los vitrales. Los vitrales. Están haciendo una panorámica. Ahí en el fondo se puede ver el confesionario. y estamos haciendo la visita. Ahí no sé qué dicen. Miren qué bonito se ve ahí el púlpito con todos sus... Muy bonito. web. Comenников, web. Muy... siups... Majoros, Navy. Souljín serves Gracias.